Como la mayoría de mis colegas, inicié mi carrera dando mi palabra de honor a través del juramento hipocrático. Como pediatra, estaba orgullosa de ser parte de la tradición de médicos de la antigüedad, quienes se comprometían, con el mismo espíritu con el que lo hacemos hoy, a tratar a las personas enfermas y a protegerlas de la injusticia, y sobre todo, a no causar daño. Desde los tiempos de Hipócrates, la medicina evolucionó de una forma inimaginable. Tratamos los síntomas de nuestros pacientes de manera asombrosa, pero por fuera de nuestras instalaciones, algunas enfermedades están aumentando en proporciones epidémicas. Por supuesto que nos preguntamos, ¿qué es lo que enferma a las personas? ¿Y por qué se repite una y otra vez? En nuestro viaje para diagnosticar y tratar el cuerpo humano, hemos avanzado y retrocedido muchas veces. Pero hace 20 años, junto con un grupo de colegas, comprendimos que necesitábamos una visión más amplia para entender el problema. Notamos que los termómetros, cada uno con una cantidad de mercurio capaz de contaminar un lago entero, se acumulaban en nuestra basura. En nuestras propias instalaciones, observamos que los incineradores de residuos hospitalarios arrojaban gases tóxicos a la atmósfera. Las dioxinas y el mercurio provenientes de la incineración de residuos caían sobre la tierra, contaminaban el agua y los alimentos, envenenando nuestros cuerpos y los cerebros en desarrollo de niñas y niños. Estábamos contribuyendo a enfermar a nuestros pacientes, infringiendo el juramento que habíamos hecho acerca de no causar daño. Entonces, formamos una coalición de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y activistas para revertir la situación e impulsamos un cuidado de la salud que respetara nuestro juramento y saneara nuestra casa. En la actualidad, por ejemplo, los termómetros de mercurio cayeron en desuso a nivel mundial. Pero mientras usted me está escuchando, el clima está cambiando y las personas para quienes trabajamos enfrentan quizás el mayor daño de todos. Ahora, necesitamos que el sector salud se convierta en líder en un sentido aún más amplio. Consumimos grandes cantidades de energía en cada continente, lo que contribuye al cambio climático y a la contaminación del aire que mata a 7 millones de personas por año. Solo en Estados Unidos, el sector salud es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero aquí está nuestro poder de influencia. Nuestra actividad representa el 18% de la economía de Estados Unidos y el 10% de la economía mundial. Los cambios que realicemos pueden hacer que las industrias dejen de causar daño y establecer nuevas normas que impactarán positivamente en la salud de nuestros pacientes. Imaginemos, por ejemplo, si el sector salud combatiera la resistencia a los antibióticos comprando solo carne libre de antibióticos. O cómo las soluciones innovadoras para eliminar los residuos, como la biodigestión, podrían ayudar a proveer de energía a los hospitales. El sector salud podría ayudar a que la energía renovable sea viable. Al abandonar los combustibles fósiles, reduciríamos las emisiones de dióxido de carbono que dañan a nuestros pacientes y a nuestro planeta. Nos encontramos en un momento decisivo en la historia de la medicina y podemos convertirlo en un punto de inflexión. El doctor Martin Luther King dijo, el arco moral del universo se inclina hacia la justicia. Únase a nosotros ahora que el sector salud se inclina hacia un futuro más justo y sostenible, basado en nuestro juramento original. No causar daño. No causar daña- Gracias.